Verad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Mateo 25.13 Cerca del final de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos mediante la parábola de las diez vírgenes la importancia de estar siempre preparados para la segunda venida. Esta lección tan importante puede ayudarnos a entender y sentir la importancia de prepararnos para encontrarnos pronto con nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. ¿Listos o no? Quiero que pienses en una ocasión en la que no tuviste preparado para algo que requería mucha preparación. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que descuidaste tu preparación para determinadas cosas? Si calificamos de una escala del 1 al 10, 1 significa que no estás de acuerdo, 10 significa que estás de acuerdo. En cuanto a la siguiente afirmación, me siento preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Mateo contiene la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre las diez vírgenes, la cual enseñó para ayudar a sus seguidores a prepararse para su segunda venida. Mientras estudiamos este maravilloso pasaje, es importante reflexionar. ¿Quién soy yo en esta parábola? Antes de poder estudiarla, es importante comprender las costumbres de las bodas de los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo. El novio, acompañado por sus amigos cercanos, iba de noche a la casa de la novia para la ceremonia de la boda. Después de la ceremonia, la comitiva anuncial se dirigía a la casa del novio para celebrar el banquete. Se esperaba que los invitados a la boda, que se unían a la procesión entre ellos las vírgenes o las damas de honor, llevarían sus propias lámparas o sus antorchas para poder indicar que era parte de la comitiva anuncial y para agregar brillo y belleza a la ocasión. El Evangelio según San Mateo nos menciona el simbolismo tan importante que representa el novio. El novio significa el salvador y la llegada del novio representa la segunda venida. Es tan importante que nuestras lámparas estén preparadas para nuestro testimonio. El aceite es simbolismo de nuestra conversión al Señor y nuestra preparación. Es tan importante que podamos poner un énfasis a qué tan preparado estoy para estos momentos tan especiales. Si recordamos lo que representa el aceite, es esencial que podamos tener una vida llena de comunión con el Señor. Una vida que pueda ser agradable al Señor y que podamos ver nuestra condición como seres humanos. El capítulo 24 y 25 son llamados del Evangelio según San Mateo, que el Señor Jesucristo ocupa sobre los tiempos finales, las señales de su regreso y la actitud que nosotros debemos de guardar como iglesia ante tales acontecimientos. Nunca hemos estado tan cerca de la segunda venida como en nuestros tiempos, y eso debe generar en nosotros un gozo maravilloso. Es importante entender que Israel cayó en desobediencia por largos periodos en su historia. Situación que era explicada durante todo el transcurso de la palabra del Señor, pero el Señor tenía su propósito. A veces la insensatez espiritual, la falta de sentido, se caracteriza por el abandono en cuanto a la tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Hoy vivimos en la hora penúltima de un tiempo de espera. Las señales de la segunda venida ya se han estado cumpliendo, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo en el transcurso de los años y de los días. Si algo debemos de estar seguros es que necesitamos estar preparados para este momento tan glorioso, para este retorno tan maravilloso, que todos los que anhelamos, los que amamos al Señor, le esperamos con todo nuestro corazón. Su tardanza es el espacio de tiempo que Dios nos ha concedido para proclamar la palabra, hacer discípulos por todas las naciones, y que es tiempo que entendamos que es importante cumplir la misión de hacerlo con un ritmo acelerado, sin indolencia, sin poder tener en nuestro corazón situaciones de maledicencia o situaciones de pereza. Necesitamos entender que no podemos caer en el descuido, esto es falta de sentido que tiene claras consecuencias. El velar es actitud de acción. El Señor nos exhorta a través de esta hermosa palabra, que necesitamos velar en su palabra, que necesitamos velar en la oración, que necesitamos estar más preparados que nunca para el retorno de este novio tan glorioso. Es importante permanecer fieles al Señor. Es importante preocuparnos de nuestra salvación en vez de otras tareas, o caer en la indolencia del descuido. Debemos entender que velar no es una actitud pasiva de espera, sino de permanecer fieles a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice su palabra en Efesios 1.1, A los infieles, apartados de mí, yo no os conozco. Si descuidamos nuestra vida cristiana, es importante que entendamos que va a haber graves consecuencias, y que es también tan importante como cultivar nuestra vida espiritual, y que podamos ser verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, que podamos muy pronto anhelar con nuestro corazón ver a nuestro Padre amado. Este hermoso pasaje nos dice, velar, prepárate, porque aunque no sepamos el tiempo, el día ni la hora, ni aunque sepamos en qué año, pronto nuestro Señor Jesucristo ha de venir por nosotros. Hay que ser fieles en el cumplimiento, hay que ser fieles al evangelizar, hay que ser fieles a compartir las buenas nuevas de salvación, hay que ser fieles en la iglesia, hay que ser fieles a Dios, hay que ser fieles a la palabra y a la oración, sabiendo que hemos pronto de ser reconocidos, y de reconocer a nuestro Salvador glorioso. Hay que aprender a esperar, pero también a perseverar, en las situaciones en las que nos encontremos, siempre confiemos en nuestro Salvador. hoy podamos hacer una oración al Señor, y podamos decirle Señor, ¿hasta cuándo vendrás? Señor, espero tu retorno glorioso con todo el corazón, porque amamos tu venida, anhelamos pronto verte, conocerte, y que podamos estar siempre, por toda la eternidad, que esta sea nuestra oración, que esta sea nuestra petición, y que podamos permanecer en santidad, porque sin santidad, nadie verá al Señor. Esta puede ser uno de los objetivos más importantes en nuestra vida, uno de los objetivos más fieles a Dios, perseverar, para esperarlo con todo el gozo de nuestro corazón. Así que, velemos, oremos, porque aunque no sepamos cuándo en la de venir por nosotros, tal vez sea hoy, sea mañana, o sea en días, o en años, podamos, nuestro corazón, estar fieles, y firmes a nuestro Salvador, para ver su pronto retorno. Que Dios te bendiga en esta mañana, y recuerda, prepara tu corazón, prepara tu alma, para ver a nuestro Salvador glorioso.